Cosas buenas que son recuerdos, son recuerdos que traen paz Lástima que vamos pa' viejos, se agota el tiempo pa' gozar Yo recuerdo que hace unos años, el ambiente reinaba más Pero yo no sé por qué el tiempo, cambia todo porque será Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Que bueno detener el tiempo, y con el detener la edad Que bueno que así fuera todo, para así acabar la maldad El tiempo que se va no vuelve, y el que viene hay que aprovechar Para sacar todas las penas, sin tener en cuenta la edad Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Tanta lucha y tantos esfuerzos, que la vida siempre nos da Que nos ilumina el camino, que nos ilumina el camino, por el cual debemos andar Queremos que la vida cambie, para darle paso al amor A gozar este merenguito, a ver quien lo baila mejor Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque poco a poco se va Ya no es tiempo para tristeza, saques tu morena a bailar Cosas siempre quieran la vida, porque tipo a poco se va